La tía te he dado, o eres de repente. A ver, con tus amigos chiquis. La tía te he dado, o eres de repente, o eres de repente, o eres de repente. La tía te he dado, o eres de repente, o eres de repente. La tía te he dado, o eres de repente, o eres de repente. La tía te he dado, o eres de repente. La tía te he dado, o eres de repente. La tía te he dado, o eres de repente. O eres de repente.